Una de las aplicaciones cumbre, top, por así decirlo, de las técnicas de los principios de la química verde, que vendría a constituirse todo dentro del marco de la nanotecnología verde. Para entender a cabalidad lo que implica la nanotecnología verde, tenemos que tener bien claro lo que son los términos o los conceptos que ya se han ido mencionando anteriormente y en una exposición pasada, que nos permiten tener un contexto y poder entender a cabalidad qué es nanotecnología verde. El primer concepto, el primer término, es el de nanotecnología, que ya hubo una exposición pasada en donde se vio no solamente superficial, sino también profundizaron en los temas de nanotecnología, cómo eran los métodos y técnicas de obtención. Así que aquí voy a repasar simplemente las definiciones, en la que la nanotecnología es la rama de la tecnología que abarca o que estudia y trabaja en dimensiones de 1 a 100 nanómetros, especialmente en la manipulación de átomos y moléculas individuales. El siguiente término es la química verde, que también ya se ha expuesto a lo largo de esta exposición, pero aquí también para definirlo es el diseño de productos y procesos químicos en los que se disminuye y erradica el uso y generación de sustancias tóxicas, y que además es aplicada durante todo el ciclo de vida de un producto químico, incluyendo su diseño, manufacturación, uso y disposición final. Y aquí tenemos al término que nos concierne, que es nanotecnología verde, que son el conjunto de principios y técnicas usadas para desarrollar tecnologías limpias en orden de minimizar riesgos a la salud y al ambiente, e involucran no solamente la aplicación de nanoproductos, sino también el proceso de nanomanufacturación. Y todos estos términos tienen sentido en un contexto de sostenibilidad, y podemos definir la sostenibilidad como el desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la continuidad de futuras generaciones. Todos estos términos están muy relacionados y están bien enmarcados en lo que es la sostenibilidad. Green Nanotechnology is undoubtedly the most important branch of nanotechnology, utilizing the 12 principles of green chemistry of various potential applications. Como dije anteriormente, este es el tope, es la cumbre de las aplicaciones de los principios de la química verde. En la nanotecnología verde es donde se aplican, o donde está el mayor campo de estudio, de desarrollo, de tecnologías e investigaciones, que tienen un impacto directo en lo que es la sostenibilidad, no solamente de los productos, sino también de los procesos. Para enmarcar un alcance o el alcance de la nanotecnología verde, podemos enmarcarlos dentro de los objetivos que son el proceso y el producto. La nanotecnología verde no solamente se enfoca en producir nanomateriales que cumplan los requisitos de ser verde, que sean amigables en términos de ecología y sostenibles, sino todo el ciclo de vida abarcan los principios de la química verde. ¿Cómo lo son? Pues evaluar no solamente el ingreso de la materia prima y el proceso de transformación, sino también la disposición final de estos productos. Entonces, ya en una exposición anterior se vio a cabalidad lo que eran las aplicaciones de la nanotecnología, pero indirectamente también estaba hablando de lo que era nanotecnología verde, la aplicación. Y es que aquí está el grosso del desarrollo y la investigación, en obtener materiales y procesos que sean sostenibles mediante la nanotecnología. Entonces, la nanotecnología verde involucra el uso de nanomateriales multifuncionales para la generación de energía renovable. No estamos hablando de industrias pequeñas o focalizadas, sino que estamos hablando de algo que abarca a todo el planeta, lo que es la generación de energía renovable. Nanosensores para detectar y monitorear la contaminación, empaque verde, green packaging, fotocatálisis de semiconductores para una remediación ambiental efectiva, depuración de aguas residuales, etc. Hay un sinnúmero de aplicaciones y campos y alcances de la aplicación de nanotecnología que se pueden enmarcar en cuatro, que les voy a mencionar posteriormente. Aquí podemos ver la aplicación de los principios de la química verde en la nanosciencia. Como ya se mencionó antes, la nanosciencia se aprovecha de la relación superficie-volumen que tienen los nanomateriales y que a su vez les da esas propiedades que les hacen eficientes en una amplia gama de aplicaciones, tanto desde el cuidado de la salud hasta la remediación ambiental. Entonces, como mencioné, habían cuatro campos. No significa que sean los únicos, sino que son los más grandes, donde están los campos de desarrollo enfocados ahí, donde está la solución de los problemas ambientales actuales, el reemplazo de materiales existentes con materiales ecomendibles, la capacidad de someter el material al reciclaje luego de su uso y aplicación, y por supuesto, el menor consumo de energía durante el proceso de nanomanufacturación. Entonces, aquí tenemos cuatro alcances. Delimitar ciertamente nos ayuda a entender cómo funciona o cómo se aplica la nanosciencia en determinadas o en diferentes áreas de desarrollo. Bien, la nanomanufactura está asociada con los productos químicos, reactivos y disolventes utilizados durante los métodos de preparación y síntesis. En este sentido, pues, cuando hablamos de nanomanufactura, no solamente estamos hablando de compuestos sostenibles, sino también de los que no lo son. Entonces, para hablar de nanomanufactura verde, estos tienen que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, se espera que los materiales desarrollados posean una alta funcionalidad de superficie, exhiban propiedades dependientes del tamaño e incorporen una amplia gama de materiales y composiciones elementales. Esto nos permite delimitar un alcance de sus aplicaciones. Aquí también podría agregar lo que es que en su producción, en su manufactura, no hayan sus productos tóxicos, porque eso le quitaría la definición muy importante de ser verde, ¿no? Nanomanufactura verde. Esta nanomanufactura verde tiene ciertas ventajas ecológicas. Las voy a escribir, que es producción de nanoproductos relativamente más seguros y ecológicos, elimina la necesidad de productos químicos y disolventes peligrosos para fines de síntesis, comparativamente más barato y respetuoso con el medio ambiente. En este punto, pues, tenemos que evaluar ciertamente el campo de aplicación, ¿no? Porque hay diversas tecnologías, unas pueden ser más baratas y otras mucho más caras, pero en general podemos decir que comparativamente es más barato. Además, no hay ningún producto final tóxico y esto también, como ya lo mencioné, esto le quitaría el carácter de verde, ¿no? Producir al final un subproducto o producto tóxico, pues, no necesaria nanomanufactura verde. Y, por último, requiere menos controles de fabricación y seguridad para la producción. Esto fue mencionado, explicado con profundidad en una exposición anterior, así que solamente lo voy a mencionar. Hay técnicas para producir, fabricar nanomateriales y que se pueden enmarcar en dos grandes grupos. Uno es técnicas top-down o descendentes y técnicas bottom-up o ascendentes, en las que la única diferencia es desde dónde partimos. Llegamos al mismo lugar, pero desde dónde partimos es diferente. En el top-down partimos de partículas macro, una macroescala, y las descomponemos para sintetizarlas en nanopartículas. En el caso de bottom-up vamos a partir de nanostructuras, perdón, de átomos y moléculas, para luego escalarlas a nanopartículas. Aquí tenemos una tabla que escribe o que agrupa algunas técnicas de facturación que están diferenciadas según si es bottom-up o top-down. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Siguiente, por favor. Mencionando un caso en particular de manera general, está lo que se conoce como green synthesis. Entonces estamos hablando no solamente de nanomateriales verdes, sino también de una síntesis verde. Aquí tenemos, me he enfocado en este caso en particular, que es la obtención de nanopartículas, haciendo uso de plantas. Y para poder explicar esto a cabalidad, me gustaría mencionar un caso en particular, que es la presencia de cadmio en el cacao peruano. El cacao peruano ha sido baneado, por así decirlo, en algunos países de Europa justamente porque tiene altas concentraciones de cadmio. ¿Y por qué tiene altas concentraciones de cadmio cuando otras plantas que están dentro del mismo espacio, con los mismos nutrientes, el mismo suelo, no tienen esta presencia de cadmio? Esto es justamente porque diferentes plantas tienen diferente capacidad de absorber estos átomos, estas moléculas. Y esto se puede aprovechar para realizar una síntesis verde. Es decir, aprovechar o identificar esas plantas, las plantas que absorben cierto tipo de compuestos de interés, y a partir de esas plantas poder procesarlas mediante métodos extractivos y obtener nanopartículas, que sería un proceso mucho más fácil, económico y verde, por así decirlo, para obtener estos nanomateriales. Bien, este es el caso de la plata, en la que la plata se absorbe en las hojas, llega hasta las hojas. En el caso del cadmio, el cadmio llegaba en el cacao, llega hasta las frutas. En el caso de la plata, pues, creo que acá no llega a las hojas, no estoy muy seguro, no recuerdo muy bien el paper, pero se acumulaba en las raíces. Entonces, cada planta tiene una diferente manera de sintetizar estas partículas. Ahí tenemos algunas plantas y las nanopartículas que son capaces de sintetizar o de extraer del suelo, y tenemos aloe vera, bueno, una serie de plantas que pueden observar ahí. Bien, ¿de dónde hemos sacado esta información? O por lo menos, ¿de dónde he sacado esta información? Hay una serie de libros bastante interesantes con aplicaciones. Puedes ir dándole siguiente a las demás, solamente voy a ir mencionando, en la que tenemos muchas aplicaciones de la química verde. Aquí tenemos Green Photocatálisis, y tenemos 11 aplicaciones de esas tecnologías, y que esto les voy a compartir después para que se suban a la biblioteca que estamos formando. Siguiente, por favor. Y lo mismo con a los que están interesados en el tratamiento de aguas. Aquí tenemos Green Materials, por Waste Water Treatment. Y tenemos también múltiples aplicaciones de estas tecnologías. Por último, ya que hemos hablado de sostenibilidad, química verde, tecnologías verdes, y todo esto se reduce en una sola cosa, alcanzar la sostenibilidad, alcanzar procesos que no comprometan el futuro. En este sentido, me gustaría mencionar un poco lo que es la huella de carbono. En este sitio web, que ustedes también les voy a compartir después en el grupo, pueden entrar y pueden ver cuáles países o cuáles son las que más aportan, o aportan, no, sino contribuyen con su huella de carbono, las emisiones de carbono. Aquí ciertamente se puede aplicar lo que es la regla de Pareto, en la que no somos nosotros, o no es el grueso de países los que emiten la mayor cantidad, son ciertos países bastante puntuales, y que son las potencias que las que emiten la mayor cantidad de emisiones. En este sentido, me gustaría mencionarles y llamarles a la acción para que, de una u otra manera, sí, nosotros no contribuimos mucho a esto, pero cualquier cosa que podamos hacer en orden de disminuir esta huella de carbono, no importa el país en el que se vayan a trabajar, a desarrollar, a estudiar, lo que sea, siempre como ingenieros químicos vamos a estar directamente relacionados con el proceso. Entonces, como estamos ahí, directamente podemos tomar decisiones, entonces hay que cambiar el paradigma, como le dijo Marvin al principio. Esto requiere un cambio de paradigma, conseguir procesos sostenibles. No es una opción, no es algo adicional, una optimización. Estamos hablando de cambiar completamente la manera en que vemos los procesos, en pasar de ser, o de evaluar primeramente la rentabilidad, a pasar a evaluar primeramente lo que es la sostenibilidad. Entonces, empecemos con lo pequeño, empecemos con nosotros, como bien dicen, ordena tu casa primero y después te pones a ordenar otras cosas. Entonces, no podemos arreglar los problemas sociales, los problemas del mundo, si no tenemos en orden nuestra casa. Entonces, aquí yo les inculco a que reciclen, que sus baños no duelen más de 5 minutos, a que no coman carne de res, coman menos carne de chancho y traten de reducir el consumo de carne en general y en fin, que traten de reducir al máximo su huella de carbono porque ya no estamos en tiempos en los que podemos ser de una u otra manera indiferentes. Gracias.